Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Y aquí sigo gusanos, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados, soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciares! ¡Soy el mejor, soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí mando yo a un gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor muestro mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me podrá parar! ¡Y soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Esperas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese acusato loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escápame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Sí! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo al gusano! ¡Aquí mando yo al gusano! ¡Aquí mando yo al mundo espacial! ¡Soy el mejor reino mundial! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Escápa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa, escápame ahí! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor reino mundial! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!